Que de repente le llevaban juegos nuevos Y nosotros estábamos ahí Como que miren hoy me trajeron un juego nuevo Probémoslo y lo iba a poner Si nos poníamos a jugar Era interesante Yo dentro de todos estos rollos Antes Antes no se miraba mucho la chava gamer Por lo menos en nuestra generación No se miraba La chava gamer Hablando de Wiro De chavitos De niñitos A toda esa banda que nos va a ir escuchando Tiene esa iniciativa gamer Y son astutos Pero yo me he dado cuenta Que hoy por hoy el boom Por ejemplo en el streaming Mira todo lo que me salte Pero en el streaming Hay mucha mujer Y mucha porno mujer Porque cada vez estamos viendo Porno streamers Más porno streamers Sucias Pérfidas Pícaras Ay gracias por existir Boobies gratis Vos pero fíjate que Viéndolo bien Las porno streamers Son como Nuestros dos mundos Perfectos de adolescentes Juntos O sea por un lado Tenés Boobies rebotando Si Para nosotros llegaron tarde Pero los Wiros de ahorita Dichosos Tenés Boobies rebotando Y tu videojuego favorito Juntos en la misma Pantalla Si O sea que Que más querés Están hechos Mira Mira yo Yo estoy un poquito O sea estoy Pro y en contra ¿Me entendés? Porque Pro Yo tengo la libertad A vos De que si está ahí Me lo pongas Y tengo la suficiente Madurez Y bueno Órale Soquemos Y lo dejamos Pero Yo creo que tal vez Para ciertas Para ciertas edades No es como que Family friendly Están viendo Las boobies Es como que Yo andaba así también Y andaba yo Con las boobies De afuera Así como que En vez de dar gusto Da asco Pero Obvio Pero te digo yo Y creo que está Una línea Porque Se sale Se sale De lo gamer A lo porno Vamos Pienso yo Pienso yo Lo que pasa es que Tampoco te está enseñando Nada tan explícito Como para llegar a ser porno Es completamente Sugestivo Pero Pues Yo creo que Ya en todo el mundo Aunque no es lo correcto Vamos a aclararlo Pero ya todo el mundo Creo que te bombardea Desde tempranito Con temas Bien sexuales O bien sexosos Y sugestivos Obviamente Lo vas a encontrar Ya está Y sobre todo En internet El sexo Te viene por todo lado Te viene desde Anuncios de cigarros Anuncios de sodas Helados O sea Eso no es como que Como que lo ideal Pero Me recuerdo yo Que En uno de esos Simuladores Babos Famosos simuladores Yo tuve una computadora De esas Pero era Pentium Pentium No era uno No era Pentium Pentium Era una de esas Toshiba Cuadradotas Grisotas Babos Que con esas Las ponías en la puerta Y Servían para Para trancar Babos Y Y mirabos Fíjate que yo no sé Cómo le instalé Un emulador Y un control Que me conseguí En una paca Y otras eran Hace mucho tiempo Babos Control gamer Babos Porque como Había ciertas épocas Que empezó Empezaron A las tiendas A vender chivas así Pero por lo general No había nada O era demasiado Claro Babos Yo me encontré Una paca Un control USB Imagínate Y Lo probé Puse el emulador Fíjate No me lo vas a creer Y dentro del emulador Había un juego Como asiático Medio porno Pero así como El El hentai De ellos Babos No era anime Era hentai Ajá Y yo así Oh What the fuck ¿Me entendés? Que locura Pero ese era Un cassette Y lo google Ahora De grande Pues no me recuerdo Cuando fue el tiempo Babos Yo me recorrí ¿Qué serán esos ondas? Y si existían los cassettes Babos Esos cuatro Esos cuatro Corazones Están distorsionados Los japoneses Y los chinos Babos Un saludo Un saludo a todos Los covidianos Ahorita que vos mencionaste Que vos mencionaste El emulador Me recuerda algo Que era bien famoso Justo en aquellos ayeres De las computadoras Pentium 0.0 El juego Mugen Al mío que Todavía existe Todavía existe Todavía está el juego Lo puedes descargar Y siguen siendo las peleas Con jugadores De todos lados Para los más Chavitos Wiros Patojos Puberto Lo que quieran llamarse Y no conocen ese juego Es para PC Es como un emulador Pero tiene a los personajes De Es como el Es la versión Es como el Smash Bros De antes No Es Te lo podría poner Mejor que el Smash Y está bien Te podría decir Que es El GTA V Con cheats Y mods De antes Y solo peleas Pero eso te lo comparo Mucho con Con Smash Bros Porque es todo ese Ese chirmol De personajes Porque salía De todo Castlevania Mega Man Pokemon Todo lo que quisieras Estaba metido Hasta el punk Estaba disampado Como personaje oculto Al terminarlo Le daba la vuelta A esa mierda Y ya salía yo Así Va a vos Ya salía yo Con mis deditos De paz y amor Y decía Hentai Mira Te hago una pregunta Kawaii Kawama Te hago una pregunta A ver Bien Bien Gamer Vavos Pregúntame Pregúntame Juego favorito Juego favorito Sin pensarlo Juego favorito Nintendo 74 Ah Tengo dos GoldenEye Y el 07 Ah si El 007 GoldenEye Hijo de tu Pink Floyd A mi me encanta Ese también Pero voy a poner La causa Aunque no me lo crea Amanda Mucha Estaba el Starcraft Para 64 Que lo sigo buscando No he encontrado Pues si saben Donde está Me avisan En el podcast Pero Ese sería Oro Dos Ese creo que lo tengo yo ahí tirado Maldito Eh Gamecube Gamecube Que hacemos Me toca a mi Me toca a mi Super Smash Gamecube Ya lo dije Super Smash de Gamecube Mucha Cuando salió eso Me cambió la vida De Gamecube Me voy a tirar yo Con Zelda Ah la voz Buenísimo Y Metroid 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 Sí de hecho Sabes que yo Compré Ah buenísima Yo compré El Gamecube Solamente Por poder jugar El de Zelda Para Gamecube Era el ¿Cuál era La ocarina? Anécdota 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 Te cuento Tenía el Gamecube Tenía dos controles Y le conseguí Una pantalla portátil Que se le adaptaba Al Gamecube No sé si vos la viste Alguna vez Sí sí Ya sé cuál era Ok Esa era buena O se la conseguiste La conseguí Me lo vendió Cuate mío Y me dijo Buca la querés Órale Esas eran cosas Que no se conseguían En Guate No 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 O sea pero Era como mero Guay chanque Genérico Pero bueno Genérico Fino Bueno La cosa es de que Yo con la pantallita En la Cuando trabajaba De jefe de ventas En un En uno de esos depósitos De empresarios Malparidos Y tenía yo Y estaba en mi oficina La voz Y estaba jugando Cerote Y estaba jugando Mario Stryker Y encima Eso en la pantalla Estaba chipeado Pero estaba jugando Mario Stryker Y entra mi jefe Cerote ¿Y qué onda? Jefe Y yo me pongo Blanco Cerote Pero así Y me dice ¿Qué onda? Mira vos Yo aprendí dos cosas Si te hagan Cagando Fresco Vos seguís Como la lechuga La lechuga La lechuga La lechuga Pues sí ¿Qué otra? Me calmé Aquí tranquilo Tomándome mi micro break Mira como me dice Quite Ah que chilero Está eso vos ¿Quieres probar? Se puso a jugar Conmigo Como media hora No jodas Te lo juro Y sabes que Lo mejor de todo Me lo compró Para sus chavitos A la madre Qué nivel Te lo juro Está bien Está bien ¿Entendés? Entonces Eso creo que fue Como que Como que lo mejor No sé Si te pasó Una anécdota Similar a vos De agarrarme así No Yo me recuerdo Una anécdota Con lo que vos decías De los juegos Que se acostumbraba Mucho antes A intercambiártelos O a prestarte Los dos Ibas con tus amigos Y mira yo tengo Mario Dame vos Yo que sé Zelda Dame lo que sea Teníamos la costumbre Esa en el colegio Con el Super Nintendo Ya éramos como Tres, cuatro Los que teníamos juegos Pero yo intercambiaba Mucho con mi cuate Que se llama Brian Por ahí está el Brian Todavía A ver si está viendo esto Y se acuerda La cosa está De que nosotros Casi que unas dos veces A la semana Llevábamos nuestros juegos Y nos los switchábamos Para probar otros juegos Que sin una de esas Se perdió uno de los De los cassettes En el colegio Y como que ¿Qué onda? Jamás salimos de la clase Tuvo que ser alguien de aquí Se armó un relajo No, se armó un verguedo Y pararon Sí, pero yo no soy vulgar Como vos Pararon revisando Mochila por mochila Lonchera por lonchera Por el videojueguito Sí, y se lo encontraron A un cuate vos ¿Cuate tuyo? Sí, cuatazo de nosotros Y él lo tenía en su En su mochila Ese pobre cuate Empezó a llorar Exacto Empezó a llorar Estamos hablando Que estábamos en Quinto, sexto, primaria También, va vos Pero Es muy entendible Muy entendible Es eso De los De los juegos Mira Mira, yo pienso Que el videojuego Te hace tener Hasta nuevo amigos Va vos Es muy común ahora Sí El amigo Virtual Va vos Cabal Mirate vos Mira Yo me Me saca Me saca Al hilo esto Por ejemplo Las sagas Que hacíamos Por ejemplo De Mario Kart De Super Nintendo Mira vos Yo no sé Cómo consiguió Me imagino que su papá Les regaló Mario Kart A mis primos Y empezaba Aquellos torneitos La cosa es que Yo nunca salía Porque Maldito Y también Siete años mayor Que mis primos Ya te imaginas Las pencas que les daba Pero los torneos Que eran legendarios Mario Kart 64 Y cuando apareció Mario Kart Gamecube Más que todo Legendario Sí pues Del Wii Lo tengo por ahí tirado No soy super fan Pero aunque sea Los gráficos Mejoraron muchísimo Wii Una carajada Y el Switch Está ok Mira como lo planteo Está ok Ok Lo que no me quitas A mí El sentimiento Y la emoción Del feeling Va vos Es tener un Gameboy En las manos El Gameboy Es que el Gameboy Es otro nivel Y no tenemos que olvidar Ahorita que tocabas El Gameboy Estaba el Virtual Boy ¿Te recordas vos Del Virtual Boy? Esta es Virtual Boy Unos lentes Rojos Con patitas Que tenías que pegarte Y tenías los controles Puestos acá Entonces te quedaban Como lentes Con trípode Cada consola Que te mandaban De Megapaca De allá No, no Virtual Boy Es oficial de Nintendo Salió justamente Después del Gameboy No, yo no tengo Concierto Pero recordate Que ese Ese no fue popular En Guatemala O en tu colegio En Guatemala No, en Guatemala No, pero si Lo vendían acá Fue igual que El Sega Dreamcast Y el que era Un portátil También de Sega Era como la competencia De Gameboy Que era pantalla Full color Historia Vamos a crear Contradicción Porque aquí Hay que crear Contradicción Al estilo La hermandad ¿Quién es el mejor jugador? ¿El hombre o la mujer? Vos Yo no quiero sonar Machista Pero yo creo Que es por lo mismo Que la mujer No se ha enfocado Mucho en jugar Ahorita hay mujeres Muy pilas Hay mujeres Muy pilas Pero Generalmente El hombre Es como más Más gamer Te voy a responder ¿Por qué? Porque es nuestro nicho ¿Me entiendes? Es nuestro nicho ¿Me entiendes? Los videojuegos Es el nicho El hombre No quiere decir Que estamos Juliando a la mujer Pero igual Jódanse Es nuestro nicho Entonces Te digo yo así Es como el chiste Si tu novio O tu marido Mira Hablémonos Chubaquina Chubaquina Mira Y ya Mira Mira que chévere Ahí va a estar Y lindo Todos Todos Es que los hombres Buscamos el escape Ahí va Vos Tener la chingadera La vida Porque los hombres Nos estresamos De otra forma Ajá Eso es cierto Me voy a echar A mi jueguito Mucha Y pum ¿Me entiendes? Y ya salió Vos Ya Ajá Es cierto En eso si tenés Absolutamente Toda la ¿Cuál es el escape A la mujer Vos? No sé Aparte del trasero Qué burroso La mujer creo que tiene Tiene otro tipo De De hobbies Bien distintos Muchas Se estresan Con Maquillaje Con Pintarse las uñas Manicur Todo ese tipo De cosas ¿No? El chisme Es como bien Suena como bien Sexista En esta época Donde todo lo que digas Es políticamente Incorrecto Demándeme Pero Pero demándeme No no O sea no Estamos hablando De las cosas Serias como son Las he visto Entretenerse más En una serie Una novela No quiero decir Que nosotros No lo hagamos Porque también lo hacemos Sí A mí me gustaba Marimal 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 Ya que te gusta Armar la polémica Me queda a mí La duda No lo hagamos No lo hagamos No lo hagamos No lo hagamos Gracias por ver el video